¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se empujen, porque se pueden caer y se pueden perder para siempre. Bienvenidos a la casa del Tío Chueco, donde el que no cae resbala, el Tío Chueco. Impresionante, ¿eh? Sí, gracias, amigo. El Tío Chueco era un tío... ¡Está todo chueco! Sí, pues es la casa del Tío Chueco. Sí, como no, pero como que es muy de perspectivas, ¿no? Sí, amigo, no. O sea, porque si te fijas, parece que está bien, pero está todo chueco. Sí, de eso se trata. El Tío Chueco era un tío... ¡Ah! ¡Como que te mareas, ¿no? Ya cállese, señor. Me da la chance, amigo, de terminar lo que estoy diciendo. Oye, ¿tú estás lejos o estás cerca? Yo estoy cerca, amigo. Si quieres... Ya cállese, señor. El Tío Chueco era un tío que le gusta, va a ser... ¿Puedo pasar para allá? No, no, no puede decirte. No, mejor no. No te muevas, nada más, deja acabo de decir. Es que no entiendo, no entiendo cómo está diseñado esto, porque... ¿Sabes qué? Como que te engaña la vista. Te vamos a sacar, amigo, te vamos a sacar, ¿ok? Cállate, señor. El Tío Chueco... Creo que hubo un error en cuanto al diseño arquitectónico, porque... ¿Sabes qué, señor? Señor, esto es para... Lo que pasa es que... Sí. Esto es para... No, es que no es normal, no es normal que una casa sea así. Es un juego, menso. Señor, podemos, no, si les yo lo vamos a sacar. No, no, espérate. Sí, los vamos a... No, no, no. Sí. ¿Sabes qué? No, yo soy chavo, te lo juro. No eres chavo, eres un señor. Sí, tengo TikTok, sígueme. Eso te hace más, señor. No, no me van a sacar, no, 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 no. Sí, llévatelo. Llévatelo. No, la bajada estaba bien empinada, ¿no? Ya váyanse. Llévatelo, por favor, amigo. Comuníquenme, comuníquenme con el tío Chueco, yo quiero hablar con él, entrevistarlo para mi programa. No, espérate. Ay, no seas así. Ya de cerca. Bienvenidos a la casa del tío Chueco, donde el que no cae es bala. Oh. Flor Rubio dio una de mis declaraciones favoritas de la semana. Menos quieres imaginarte que un pelado que tú conoces... Malas noticias. Anda, mal informándose de eso. Sí tenemos sexo las mamás. No, no, mi mamá no tuvo ni quién. Y es muy bonito porque se hace con amor a los hijos. Ay, Flor, 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 yo sé lo que estás diciendo, pero no te quiero imaginar. ¿Qué está pasando? Discúlpenos. Ay, ya llegué. Voy a estar en el cuarto. Hola, Flor. Escuche lo que dijiste en el programa. ¿Cómo, perdón? Lo que dijiste en el programa del sexo. Eh, no sé de qué estás hablando. Que a las mamás también les gusta tener sexo. Ah, este, bueno, lo dije nada más porque me pareció que era... ¿Por qué lo dijiste, Flor? Lo vienes pidiendo a gritos. No, 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 o sea, no quise decir nada. Ah, y además te he visto perrear también y modelar. ¿Eh? No, claro que no. Claro que no. Y te he visto en las secciones. No es una mala idea, pero... No sé. Sí, mamá, yo también te escuché. O sea, neta, qué oso. Vente a tu cuarto, ponte los audífonos. Se va a poner ruidoso esto. ¡Ay, no! ¡Órale! ¿Eh? ¿Quieres conocer? Venga. Una exclusiva de verdad, no como las de tu programa. Mira. Va. ¿Eh? No voy por las pinzas. Oh, espérate. La versión millennial de Flor Rubio, o sea, Olga Mariana, hizo un reportaje impresionante, al menos para ella. Eso no es todo. Próxima parada, la estratosfera. Y es que conoceremos a Sofía, un avión Boeing 747 SP que ha sido modificado para transportar un telescopio. Hace viajes de 10 horas para estudiar el Sistema Solar. Miren. ¡Qué increíble está esto! ¡Puedes hacer un viaje de 10 horas para conocer el Sistema Solar! ¡Oh! ¡Qué increíble está esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buen reportaje este! ¡Uf! ¡Súper interesante! ¡Mucho más interesante que los reportajes de Tabata Jalil! ¡Guau! De verdad deberían pagarle más a esta reportera. Yo siento. O ponerla en vez de cristal. ¡Guau! Solamente se sabe pintar los ojos. ¡Increíble! ¿Eh? A lo mejor en vez de Laura allí, que a nadie le cae bien. ¡Guau! ¿Estáis grabando todavía? Uno de mis programas favoritos, aparte de Venga la Alegría, es difícil de creer que pasa por AMAS, porque tocan temas muy, muy, muy variados. Nada como mi papayita con mucho yogur y ver a mi ídolo el difícil de creer. A ver qué dato interesante nos avienta hoy. Estés bien listo este güey. Los espero esta noche a las 7.30 en AMAS con difícil de creer. Hablaremos, entre otras cosas, de la historia de una mamá que se reunió con su hija muerta cuatro años después gracias a la tecnología. La posibilidad de clonar un dinosaurio, las muñecas sexuales de Hitler, el chef que usa semen en sus platillos y lo más sucio en un hotel. Todo será difícil de creer. No manches, es difícil de creerme. Yo a perder mi desayuno, no manches. Mi amor, te traje tu jocoque y tu quesito fresco para que desayunes bien. No manches, qué asco. Quítate, quítate, qué asco. Más que huele, huele tantito a cloro la cacerola. Ah, no manches. ¿Cómo hablan? No, ¿cómo hablan de eso a esta hora? Mira, hasta se me cayó el bigote. Ah, cae. Pensé que era real. Si ustedes creen que Venga la Alegría es un programa superficial que toca puros temas intrascendentes, sin profundidad, están muy equivocados. Y para prueba está esta declaración de Laura G, que habla de una conspiración internacional. Me imagino, me imagino esa sensación que tuviste al pisar el parque, al poder respirar aire puro, al poder tener una esperanza de que va a regresar toda la normalidad. Para mí es un nuevo orden mundial. Ya nada va a ser igual. Entonces vamos a tener que seguir cuidándonos mucho porque esto puede regresar. Así es, lo escucharon bien. Esto, lo que está ocurriendo, es la nueva orden mundial. Y a lo mejor a varios les va a incomodar que diga esto. Pero hay un grupo de líderes privilegiados que se encargan de eliminar a gran parte de la población y que solamente los más fuertes y los que tienen más recursos sobrevivan a esto. O sea, pueden llamarle como quieran. No, los mazones, los illuminati, a lo mejor no, los vikingos. Si le preguntan a mí, son los reptilianos de la nueva orden. Y están mandando mensajes para lavar el cerebro de todos. Pero no se dejen. Somos malos guerreros. Entonces lo que tienen que hacer, porque no, espérate. No, no, espérate. Yo leí un libro. Leí un libro. Se llama El secreto. Entonces, la ley de la atracción es todo, amigos. De verdad. Y no me cierren el micrófono. Voy a decir esta ley porque es importante. Te dije, te dije. Como yo siempre digo, si vas a hablar de conspiración, te va a dormir el pelón. Continuamos en Venga la Alegría. Está saliendo espuma. Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. No se pierdan la rezo lana el sábado y el domingo a las 10 y media. Y nos vemos la próxima semana en los bloopers. Si es que quieren que los haga, porque después organizan sus dinámicas. No, de pastelazo a café. La gente hasta no se me hizo chistón. Ya, it's done. Más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!